Policarpo, llegaste. Sí, Tulio. Me bajé de la micro y me vine caminando. Justo a tiempo para presentar el importante espectáculo que hemos contratado. ¡Oh, sí! ¡El pintor más rápido del mundo! Hicimos tantos ahorros, pero pudimos juntar la plata para contratarlo. ¡Vean cómo se dispara el rating! ¡Por fin seremos el programa más exitoso! Pero primero, vamos a una biografía del eminente artista. Denis Danis, conocido como el pintor más rápido del mundo, ha tenido una carrera tan veloz como él. Nació, pintó y triunfó. Y ahora es el invitado estelar de nuestro programa. Y ahora, Tulio, el sueño de mucha gente se hace realidad. Porque ya está con nosotros Denis Danis, el pintor más rápido del mundo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh, excelente! Y ahora vamos al show. El pintor era un excelente retrato del gran Elvis Presley en un santiamén. A partir de ahora, ¡ya! ¡Ponga la música! ¡Oh, es asombroso! ¡Realmente top, 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 top! ¡Es fantástico! ¡Es increíble! ¡Canté, cancé, manos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Cómo se mueve! ¡Qué rapidez! ¡Mis ojos apenas ven lo que hacen! ¡Cómo vuelan esos pinceles! ¡Valió la pena! ¡Vamos a triplicar el resting! ¡Señoras y señores, Elvis Presley! ¡Oigan, pero eso no se parece nada a Elvis! ¡Oh, es que me faltó un pequeño detalle! ¿Qué es esa mancha? ¡Ahora sí! ¡Elvis Presley! ¡Es una completa estafa! ¡Es un mamarracho! ¡Y ahora haré otro! ¡Oigan, no siga pintando, Matudo! ¡No, no lo hagas, por favor! ¡Tuyo, el pintor cobra por cuadros! ¡Y ya no tenemos más plata! ¡Estamos aquí! ¡Como, comodo conmigo, acompáñe! ¡Como, comodo conmigo, acompáñe! Wow, wow, wow Come on, feel the noise